Sucedió hoy, hace unas horas. Se deteriora la lucidez del actor Andrés García, ahora se quemó la garganta. Te recuerdo mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Hace unas horas la gloriosa época que vivió Andrés García al ser uno de los galanes más solicitados y mejor. Pagados en la cinematografía mexicana contrasta con la penosa situación que enfrenta víctima del paso del tiempo y de las enfermedades crónico-degenerativas que enfrenta. Hace unas semanas, la difusión de un video en redes sociales, donde se le aprecia en cama luego de haber sufrido una aparatosa caída que le produjo un corte en la cabeza y un severo golpe en su cuerpo, despertó la alarma entre sus familiares y admiradores quienes no daba crédito al escucharlo mencionar que sentía cerca la muerte. La verdad si la siento cerca, porque estoy muy golpeado, muy lastimado, me duele todo el cuerpo. Aparte de eso, tengo antecedentes que me han mermado mucho mis facultades. Fue una semana desafortunada porque me caí dos veces, me pegué muy feo los huesos de la espalda, del hombro y de todo el cuerpo, señaló en una entrevista para el programa Venga la Alegría. Después, la repentina visita de su hijo Leonardo pareció aliviar un poco la salud del veterano actor de 81 años, a quien a través de una fotografía posteada en Instagram se le pudo observar hasta sonreír. Sin embargo, los males de Andrés García se intensificaron de nueva cuenta, pues además de presentar problemas de diarrea, su pérdida de memoria fue la causa de que ingiriera una solución muy agresiva para su garganta, pues se la quemó y ahora registra cierta dificultad para hablar. Esto de la garganta que traigo es una estupidez. La tenía un poquito rasposa, pero era casi normal, digamos. Iba a hacer una entrevista y dije, me voy a limpiar la garganta y me eché eso de yodo, isodine, pero por la torpeza de los viejos, en lugar de medirle, no más me eché un chingo de isodine, un poquito así de agua. Hice gárgaras y me quemé la garganta, señaló para el programa de primera mano. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.